Con una considerable afluencia de personas, se desarrolló en el estadio venezolano Carranza la jornada de vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 30 años, con la aplicación de la segunda dosis y vacuna de refuerzo. El biológico que fue aplicado de segunda dosis en esta jornada es de la marca moderna, en tanto que la vacuna de refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Clóset Aguirre, cuadratina al aire. Gracias por ver el video.